La primera reflexión está ahora sobre el trabajo, sobre el futuro del trabajo, y creo que está bien elegida porque el trabajo tiene una centralidad en nuestras vidas determinante. La tiene porque el trabajo es, y supongo que durante bastante tiempo, seguirá siendo la fuente de los ingresos para poder llevar una vida material digna. Es además el trabajo es fuente de autoestima, muy importante. Cuando no tenemos trabajo o el trabajo que tenemos no nos agrada, nos sentimos incómodos con nosotros mismos. No tenemos autoestima fuerte. El trabajo es un elemento muy importante para esa autoestima. El trabajo también nos da un sentido de dignidad, de sentirnos dignos en la sociedad y en la vida. Y también un poco de reconocimiento por parte de los demás. Segunda reflexión por mi parte. ¿De dónde surge esa preocupación o esta preocupación, casi diría angustia, por el futuro del trabajo? Por el futuro del trabajo, especialmente de la generación más joven, de la generación que hoy habéis intervenido aquí. ¿De dónde viene esa preocupación o esa angustia? Supongo que hay tres fuentes y que de alguna manera, de forma, con intensidad diferente han surgido. La primera es un poco la posibilidad de que el cambio tecnológico, lo que ahora llamamos de una manera muy genérica, digitalización, pueda destruir una cantidad de empleo. En algunos casos se habla de alrededor de 90 millones de los actuales empleos. Esa fatalidad, ese pronóstico genera un sentimiento de angustia, a mi juicio, sobre el impacto del cambio tecnológico. En segundo lugar, también el desconocimiento de cuáles serán los trabajos futuros. Esto lo sentiréis vosotros ahora, pero yo soy ingeniero industrial y después economista. Y cuando acabé cada una de las dos carreras, tenía también este sentimiento de una cierta angustia. Porque los trabajos cambian prácticamente en cada generación. Por lo tanto, no podemos saber muy bien cuáles serán el tipo de trabajo, no las formas del trabajo, sino el tipo de trabajo futuro. Y en tercer lugar, que es lo que he visto yo aquí hoy más, esa angustia o esa preocupación, como querráis escoger la palabra, creo que también viene del sentimiento de que la enseñanza, la educación, no está respondiendo de forma satisfactoria a este mundo de cambio tecnológico avanzado. Esto, un paréntesis en este punto. ¿No tendríais que reflexionar más acerca de la diferencia entre educar y enseñar? Porque probablemente no es lo mismo. ¿La escuela debe educar o debe enseñar? Si debe enseñar, ¿qué debe enseñar? ¿Y de qué forma tiene que enseñar? Pero probablemente la distinción entre educar o educación y enseñanza es importante. Volveré dentro de unos minutos a esta cuestión. Vamos a ver, todo este sentimiento de angustia, sin duda, que ya nos venía, que ya la teníamos con anterioridad, los informes sobre el impacto del cambio tecnológico en el mundo del trabajo ya llevan una década, como mínimo. ¿Qué ha hecho ahora la COVID? La COVID ha acentuado, casi diría, ha dramatizado un poco esta preocupación. Esto en la vida ocurre. Hay décadas en la historia en las que no pasa nada o parece no pasar nada. Y de pronto, hay unas semanas o solo unos meses, en que varias décadas pasan de pronto delante de nosotros. Eso que llamamos el cambio de paradigma. Es decir, durante muchas décadas la forma de ver, de pensar el mundo, de pensar las cosas, permanece estable. O al menos relativamente estable. Y de repente, se decanta toda una nueva forma de ver, de pensar y de abordar los problemas. Esto es lo que nos está pasando ahora un poco a mi juicio con la COVID. Ya estaban ahí muchas cosas que exigían un poco transformaciones, pero de pronto la COVID es, insisto, como esa tormenta que de pronto descarga todo lo que estaba acumulando durante días o semanas allí en medio de las nubes. Frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Albert decía, calma. Comenzó diciendo esto, calma, ¿no? Dice, no nos angustiemos y está bien. Cuando me planteo cuál es el futuro del trabajo, como economista, o diría como ciudadano, pero que como economista veo tres fuerzas que van a conformar, que lo han conformado en el pasado, ¿eh? Y van a conformar también el futuro de trabajo. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? Por un lado, la demanda, la demanda de trabajo, la demanda de capacidades y de habilidades que hacen las empresas, las organizaciones en general o las administraciones públicas. Es la demanda de trabajo por aquellos que van a dar empleo, la demanda, ¿no? En segundo lugar, el futuro del trabajo también lo determina, lo han determinado siempre y lo van a determinar más en el futuro, las preferencias de las personas. ¿Qué preferencias tenemos, tenéis vosotros, acerca de los tipos de trabajo que os gustaría desarrollar? De las formas en cómo os gustaría desarrollar ese trabajo. De la importancia que debe tener el trabajo en vuestras vidas en relación con otras actividades que también son importantes. Las preferencias de los consumidores o las preferencias, en este caso, de las personas que van a ofertar trabajo son muy importantes. Y os aseguro que desde el mundo de la empresa, en el que me muevo también, estamos viendo mucho cuáles son esas preferencias para ofrecer perfiles laborales, perfiles de puestos de trabajo que se adapten a esas preferencias. Por lo tanto, primera fuerza, la demanda de trabajo, cuál va a ser, cómo va a ser, qué tipo de habilidades, capacidades, hay que tenerlo en cuenta. Segundo, las preferencias de la gente cada vez son más determinantes. Y tercero, el papel de la sociedad, si queréis verlo así, de la sociedad, del sector público o del Estado. También es un elemento determinante acerca de cómo se va a configurar el mundo del trabajo. Y esto ha salido bastante alrededor del tema de la escuela. El tema de la escuela es básicamente una función del sector público, en el sentido amplio de la palabra. Tres puntos muy rápidos sobre el papel de la familia, la sociedad, el Estado en la preparación para el futuro, para el mundo del trabajo. Habéis hablado en primer lugar de la escuela y del papel de los profesores. Me ha gustado mucho, creo que el primero que lo sacó fue Alphonse. Alphonse, yo he tenido a lo largo de mi vida, desde la escuela de la parroquia, de la escuela pública, a la que fui de jovencito, a la escuela secundaria, al instituto y después a la escuela de ingenieros y a la facultad de economía, a mí me han determinado mis profesores. Si aceptamos esto, hay que darle un papel mucho más importante a la escuela, pero a los profesores. Y podríamos hacer una propuesta de este tipo escuchando a Inara, ¿no? Dice, mire usted, la profesión que debe estar mejor pagada en nuestro país es la de profesor o profesora, de primaria y de secundaria. Sería una buena propuesta. En segundo lugar, habéis hablado un poco de forma despreciativa de la memoria. No me lo veáis aquí muy agresivo, pero dejadme hacer una pregunta. Mira, yo comencé a trabajar a los 14 años porque eso era la edad legal mínima para poder comenzar a trabajar. Comencé a trabajar como aprendiz en un astillero de construcciones navales de barcos de la ría de Vigo. Para mí, una de las limitaciones mayores que he sentido es el lenguaje. La capacidad del lenguaje, porque la inteligencia se construye a través del lenguaje. Y mi impresión es hoy que la memoria no es la inteligencia de los tontos, como se dice en ocasiones. Que hay que cultivar la memoria, también el estudio memorístico, porque sin él me es muy difícil pensar cómo se construye, cómo se enriquece el lenguaje. Pensarlo. Los padres, los padres deben enseñar o deben educar, porque no es la misma función. Tercero, si de verdad la enseñanza es tan determinante, tenemos que tener una atención muy importante para que la escuela pública, a todos los niveles, tenga la misma calidad que la escuela privada o la escuela concertada. Porque si de verdad la educación es determinante para el futuro del trabajo de cada uno, nos podemos encontrar en que los mejores puestos de trabajo futuros vayan a personas que hayan tenido la oportunidad de estudiar en escuela privada o en escuela pública. Y la escuela pública la debemos defender no desde los cuatro años, desde los cero a los tres años. Hay que invertir en niños a esa edad, porque según nos dicen pedagogos, neurólogos, maestros y cualquier otro tipo de expertos, la vida de las personas se determina básicamente, la trayectoria futura de las personas se determina básicamente en la franja de edad de cero a tres años. Y fijaros, en esa edad, en esa franja de edad, en España invertimos muy poco, porque la educación preescolar no es universal y pública. Yo tengo nietos en Suecia, pequeños, tengo nietos en Barcelona. Los nietos de Suecia van a la escuela preescolar absolutamente gratuita, incluido desayuno, comida y merienda. Aquí mis nietos de Barcelona, mis hijas, se lo pasan de forma difícil para poder pagarles la guardería y a la vez poder desarrollar ellas su tarea profesional, que es uno de los obstáculos, a mi juicio, más importantes de por qué las mujeres no están en tantos lugares como deberían estar.